La guerra política en Honduras será bélica, en donde los titanes se bajarán el canasto. Es por ello que el Tribunal Supremo Electoral instalará 5.695 centros de votación en todo el país para los comicios internos y primarios del domingo 12 de marzo del 2017. En la totalidad de esos centros de votación, el Tribunal Supremo Electoral colocará 8.501 mesas electorales receptoras en las que depositarán el voto los seguidores de las 17 corrientes políticas de los partidos liberal, nacional y libre. Las micro, pequeñas y medianas empresas es uno de los rubros más afectados del país a causa de la extorsión y otra forma delincuencial. Al respecto, indican que en el 2014, a la actualidad, las pulperías, que son las microempresas más cercanas a la población, han tenido que cerrar. De 600.000 que habían en el 2014 a esta fecha, han desaparecido 28.000 pulperías en todo el país, según datos estadísticos. Más de 11 millones de lempiras dejó este año la venta de mil toneladas de vehículos chatarra, propiedad del estado de Honduras. La subasta de los automotores fue llevada a cabo en instituciones como el Instituto de Conservación Forestal, Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Bomberos, Hondutel, Ministerio de Educación y en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Con la venta o subasta de al menos 142 vehículos de lujo, el año pasado se obtuvo más de 23 millones de lempiras. Los transportistas solicitaron al gobierno una vez más agilizar la seguridad prometida, ya que no aguantan el pago de extorsiones y la muerte de conductores, víctimas de ese delito, que cuando no hay asesinatos es porque se paga extorsión. No obstante, cuando hay esos actos sangrientos se debe a que un nuevo grupo exige más pago o por algún error en la entrega del dinero. Hasta la fecha son más de 100 los transportistas asesinados. Breves informativas a la hora les detachó Mariel Arteaca.